La ola de casos de conjuntivitis que ha afectado a gran parte de la población del municipio está disminuyendo, lo cual es muestra de que la enfermedad viral se está disolviendo rápidamente, ya que de presentar 10 casos al día, actualmente son dos los que se atienden. Sí, tuvimos un gran apunte a finales de septiembre y la primera semana de octubre, pero afortunadamente ya en octubre de esta última semana epidemiológica, en este mes de octubre, han disminuido mucho los casos en gran proporción. La gastroenteritis es la enfermedad que actualmente se está presentando, pues el galeno del Centro de Salud Tulum asegura que pudiera tratarse de la ola de calor que afecta al municipio y la geografía estatal. Ahí tenemos el detalle de las infusiones gastrointestinales, aquí sí hay que tener mucho cuidado sobre todo en los niños, porque genera deshidratación muy fácilmente, en las épocas de calor siempre hay que tener en cuenta que esta enfermedad se manifiesta de manera epidémica, que se incrementa el número de casos, y las madres deben estar muy capacitadas en el hogar para el manejo del día suero oral, que es muy importante para evitar deshidratación, acudir al Centro de Salud si alguno de sus hijos presenta vómito, diarrea, porque deben de recibirles instrucciones.